El señorita Panamá levanta pasiones y no solamente con la candidata, no solamente con la reina, sino también con todo lo que está alrededor, en este caso el presidente César Anel Rodríguez, conocido, que tuvo la oportunidad de llevar a esta organización, creo que por cinco años, un poquitito más, escogiendo a la representante de Panamá para el Miss Universo, ya no la tiene confirmado por lo menos la franquicia del Miss Universo, no me quiero equivocar porque tú sabes que es un bochinchón que esta gente se pone y se alude por lo que sea, pero tú, en tu tiempo, en cuanto a controversia, en cuanto a problemas, tira, jala, ¿te viste? ¿Te viste envuelta en esto, Mer? Lo único que yo te puedo decir es, yo al final del día estoy muy agradecida con lo que era la organización Señorita Panamá, obviamente a mí me brindó una plataforma muy grande y yo el día de hoy, tengo la plataforma que tengo, gran porcentaje es por todo lo que pasa en Señorita Panamá. Definitivamente había muchas cosas a las que yo no estuve de acuerdo, creo que pasa al final del día con cualquier reina de belleza, con cualquier concursante y todo eso, pero en lo personal, no sé, hubo, no. Tuviste tus cuentitos fuertes, ¿cómo estás? Normalmente es que de repente no estás lista para soltarlo, en algún momento lo soltarás porque quiero que sepas que ojo, de repente te sentirás así, pero no eres la primera. Mira, lo único que yo te puedo decir es que en mi caso, yo esperaba a que la organización fuese como, o sea, si voy a representar yo al país y estoy representando a una organización, que la organización fuese mi fuente de apoyo más grande y no fue así. Yo tuve que, yo misma soy la persona que soy tres años después porque ese fue un esfuerzo que yo tuve que hacer porque la verdad, o sea, y cualquier persona que era cercano a mío en esos años te puede decir de que todo lo que yo pasé, no solamente, como tú dijiste, o sea, una cosa fue las críticas, otra cosa fue todas, o sea, varias cosas que me pasaron dentro de la organización, dentro de ya como cosas personales. Claro. Y la verdad, o sea, tuvo un momento en la que, o sea, son tantas cosas. La pasaste sola y yo creo que eso lo hace más difícil todavía. Sí, la pasé sola y lo que sí te puedo decir, exacto, y lo que sí te puedo decir, al final del día yo le tengo mucho respeto, con que yo haya tenido roces con él, y muchos roces te puedo decir, con que yo haya tenido roces con él no significa que no quiero lo mejor para él, ok, yo quiero que él, me da mucha lástima porque sé cuánto él quería esa franquicia y cuánto la respetaba y cuánto la cuidaba, entonces no es nada fácil que las cosas se den de esta forma y yo espero que él esté súper bien, no nos mantenemos en comunicación. Eso es lo que te iba a preguntar, ya como para final y no hostigarte, porque siento que te estoy hostigando. No, no, no. Pero la relación de ustedes ahorita misma. Mira, yo lo vi hace poco en una boda, lo vi en la boda, la verdad, súper bien todo. Siento que como director, él no hizo el trabajo realmente de defenderme como debía haberlo hecho. Habían muchas cosas, por ejemplo, yo por una gran mayoría del tiempo yo no tuve gimnasio, yo no tuve nutricionista ni nada de eso, porque no lo pagaron. O sea, yo no tuve, o sea, sabes, siempre la crítica fue, estás gorda. Y no lo resolvían como organización. No lo resolvían. Y que resuelvelo tú como mujer. Exacto, y entonces en ese momento, cuando tú ganas Señorita Panamá, tú no puedes trabajar, tú no puedes generar. Y yo no vengo de una, o sea, a pesar de lo que muchas personas piensan, yo no vengo de una familia millonaria que me podía pagar todo. O sea, yo tuve que dejar mi trabajo para ser Señorita Panamá. Entonces, para mí, gastar en un gimnasio, gastar en comida, en proteínas, no sé qué, se me hacía muy caro. Y además de eso, siempre estar arreglada el carro, la gasolina, todo, todo, todo. Y hay muchas cosas, o sea, la verdad, hay tantas cosas que la gente no vio de mi reinado que no me gustó. O sea, pasé mucho tiempo durmiendo en el carro, o sea, no sé, o sea, son muchas cosas. Yo en ningún momento voy a mentir de nada, ni de nadie. Pero si tú a mí me preguntas, Mert, ¿te pasó tal, tal, tal? Yo no tengo por qué mentirte de eso tampoco. Pero suficiente páramo que, digamos, pasé intentando que las cosas funcionen tan bien, de representar el país a lo mejor que yo pude representarlo sin acceso a gimnasia hasta como el último mes. Y entonces, imagínate que cuando yo estuve en Mis Universo, a mí, Paula Sugar, que es la directora de Mis Universo, me paró y me sentó, ¿qué es lo que está pasando? Y tú no lo tiraste al agua. Yo no lo tiraste al agua. Yo vendo que la Brenda sí. Eso es lo que dice, yo no sé, y vamos a dejarnos historias tristes. Pero sí te digo, no es solamente con esa persona. O sea, ha pasado con todas las mises, con todos los, o sea, siempre hay algo. Y yo también tengo que decir algo, no solamente para tratar, y aquí no estamos tratando de perjudicar a nadie, pero la realidad del asunto es que no, esto no es de César Anel Rodríguez. Yo tuve la oportunidad de ver la organización y trabajar, no con la organización, pero sí bastante cerca la organización con Marisela Moreno, que era la que estaba antes. Y las problemáticas y las polémicas también rondaban la organización. Pues al final también desearle lo mejor, o sea, yo quiero quedar bien, desearle lo mejor, porque la verdad, o sea, la forma en la que pasó todo, de cómo le quitaron la franquicia y todo, o sea, no me parece que está bien, o sea, a mí no me hubiese gustado en lo personal. Cosas positivas, ya eso pasó, ya eso pasó, lo malo pasó, y vamos a enfocarnos en lo positivo ahora. Soy una mujer nueva, siento que estoy como renovada. Yo siento que crecí, siento que maduré. Yo te veo, yo te veo, la vivo, se ve con más brillo, se ve con más soltura, se ve con más luz. Mere, para mí es un gustazo que estés aquí, yo te disfruto tanto, tú lo sabes, no solamente aquí en pantalla, si no fuera, y me gustaría que miraras las cámaras de la mordida, y me darás un saludo, un beso a todos los mordiditos, a todas las personas que nos ven a nosotros y que te siguen aquí también. Chicos, ustedes saben que para mí siempre es un placer estar acá en este set, junto a mi amigo de la vida, Hugo, les quiero dar las gracias a ustedes, porque sin ustedes, pues obviamente, nada de eso existe, esta amistad que, o sea, ustedes me ven con él, o sea, yo no lo he visto a él, si no fuese por el día de hoy en este canal, gracias a ustedes. Sigan viviéndola, sigan gozándola, sigan escuchando mi música. Ajá, claro, y las redes sociales también, para que la gente ve ahí te siga. Y las redes sociales, arroba mer.eliezer, M-E-H-R, eliezer con Z. Señores, yo soy arroba u, esto creo 23, será hasta la próxima, eso es Mer, y nos vemos, chao. M-E-H-R, eliezer con Z.